¿Qué es lo que hicimos fue evaluar la situación de déficit hídrico, esta falta de lluvias que tenemos, que está generando por un lado que muchas familias de la zona rural no tengan agua para consumo, para consumir las familias, las personas que viven en zona rural, y el despliegue que estamos haciendo de recursos para abastecerlas, allí a partir del aporte de agua de la OCE, con vehículos de la Intendencia en esta etapa, con el apoyo si es necesario del Ejército. Estamos, por un lado, evaluando el perfil de cada una de las familias que necesita agua, y además asistiéndolas con un camión que tiene 8.000 litros y que recorre todos los días la zona rural asistiendo a esta familia. Así que, por ahora, la situación está controlada, el tiempo que se nos viene seguramente nos va a llevar a que sigamos trabajando de esa misma forma. Y el otro tema central fue el tema de los incendios. Tenemos, como decíamos recién, falta de lluvia, días con altísimas temperaturas, generalmente también importantes vientos, y eso hace que cualquier fuego que alguien inicie en esta zona del mundo, los incendios no son de causas naturales, o prácticamente no son de causas naturales, siempre hay alguien que por negligencia, por intencionalidad, inicia un fuego que cuando encuentra un predio que no está bien mantenido, se transforma en un gran incendio. Hubo un informe muy completo de bomberos sobre la cantidad de incendios que ha habido. Yo creo que destacamos que en particular en las zonas de interfase, en las zonas costeras, se ha visto una fuerte capacidad de respuesta, de seguimiento, de alerta temprana, pero también de respuesta que ha llevado a que los incendios se controlen bastante rápidamente, en 3, 4, 5 horas los incendios quedan controlados, y eso es de destacar, pero hay que seguir insistiendo a la población de que prender fuego en un espacio público es un delito, y que por lo tanto puede verse complicado quien lo haga, y además resaltar que debemos mantener los predios en condiciones. La Intendencia en estas horas está multando 3 predios, 3 grandes predios, que no estaban en condiciones, las multas van a ser realmente importantes. Sí, nosotros trabajamos en 3 incendios de gran magnitud, donde se quemaron más de 10 hectáreas afectadas por zona, donde tuvimos que trabajar coordinado con el SECOE, con la maquinaria y el personal de apoyo. En el resto estamos trabajando en el combate a incendios en detección, muy rápida, muy temprana, donde sí, sin duda, de que estamos hoy en día trabajando en esa detección, y por suerte hemos tenido muy poco incendio de gran magnitud, y eso hace de que estamos reforzando nuestra detección, y el esfuerzo del personal que lo hace de que muy rápidamente lo extinga. Una primera línea está focalizada en la asistencia a familias rurales que tengan problemas de acceso al agua para consumo humano. Está funcionando bastante bien, se logró generar ya un dispositivo de respuesta bastante rápida, y bueno, ya forma parte de la concepción de lo que es este plan departamental de gestión del riesgo. La otra línea es más vinculada a cuando se van dando procesos de déficit hídrico, como tenemos ahora, hoy no está declarada sequía, y en realidad todavía faltaría acentuar el déficit hídrico para que pueda definirse si estamos en una situación de sequía. Hoy sí hay un déficit hídrico acumulado que está empezando a hacer algún ruido en algunos sistemas de producción, particularmente hemos empezado a tener algún planteo en producción animal, o sea que el ganado tiene problemas para consumo de agua, y a su vez por la seca hay problemas de acceso al alimento también, o sea el déficit hídrico no solo afecta al agua, también afecta a los suelos, a las plantas, y bueno, eso también está generando algún problema de que los animales están usando las reservas forrajeras que son para el invierno, generalmente la están usando ahora y eso puede generar también algún problema más adelante en el invierno. Estamos dando intervenciones puntuales en respuesta a situaciones bastante graves vinculadas a los animales.